Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de información de Naruto, Cross Boruto, Ninja Tribes. Gente, está más cerca que nunca, por no decir que incluso tenemos fecha de salida y que ya podemos, algunas personas, ahora os explicaré cuál es la pega, por así decir, de momento, esperemos que esto no perdure así muchísimo tiempo, podemos incluso pre-registrarnos, así que sin más, vamos a empezar. Sé que ha habido muchísima información durante las últimas semanas, de hecho la mayoría de información que ha ido saliendo ha sido referente a personajes, a algunos jutsus, a algunas mecánicas del juego, cosa que no he, bueno, que he decidido no traer porque creo que no es relevante, o sea, si el juego aún no ha salido, el juego aún no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, cómo van a ser los eventos, qué características van a tener, qué números vamos a manejar, me parece un poco innecesario y un poco estúpido, la verdad, al menos de momento, hablar del tema de jutsus, del tema de multiplicadores, del tema de mecánicas, porque como no lo hemos podido probar aún, yo creo que es un poco absurdo, a mi parecer. Igualmente, en el momento en el que el juego salga y que veamos toda la información, porque va a venir muchísima información de golpe, os intentaré hablar sobre todo lo que haya hasta ese momento. Así que sin más, como os mencionaba, vamos a empezar y como siempre, quiero dar reconocimiento a la gente que está liqueando toda esta información. Lo primero que os recomiendo hacer es seguir a la cuenta de MGC de Naruto Ninja Tribes, que la vas a tener en la descripción, y también a Kuga y a KakuTV. Kuga es el owner, el propietario del Reddit, si no recuerdo mal, o del subreddit de Naruto Cross Boruto Ninja Tribes y además del Discord, y KakuTV también está liqueando muchísima, muchísima información. Ambos dos están haciendo un trabajo increíble por el juego, y como siempre, para información en español, tenéis la cuenta de MGC de Naruto Cross Boruto Ninja Tribes. Dejamos eso a un lado y vamos ahora sí que sí a empezar con las novedades, que hay bastantes, así que vamos a empezar. Y vamos a empezar nada más y nada menos que con la fecha de salida. Aquí tenemos la fecha de salida, como veis toda la información la vamos a sacar del Twitter de Kuga, y según este tuit vamos a poder jugar al juego, el juego va a ser lanzado el día 31 de marzo. Queda muy muy poquito, apenas un mes y una semana. Hay rumores de que puede llegar incluso antes, personalmente yo espero que no, espero que, bueno, como sabréis el Nanatsu, el Seven Deadly Saints Grand Cross sale dentro de nada, el día 3 de marzo, y yo creo que si sale antes el Tribes, el Nanatsu lo va a eclipsar un poco. Ya sabéis que el Nanatsu está haciendo una campaña de marketing increíble, y que todo el mundo dice que es el gacha definitivo, y personalmente no me gustaría que el lanzamiento del Tribes, que ya bastante accidentado está siendo, las cosas como son, y ahora os explicaré por qué, que se viese más eclipsado aún por el lanzamiento de un juego tan esperado como es el Nanatsu. Así que espero que salga el día 31, lo más cerca de abril posible, a pesar de que me gustaría que hubiese salido ya, obviamente, supuestamente el juego iba a salir en, de hecho, dijeron que iba a salir en Late 2019, y al final ha acabado saliendo 31 de marzo, o sea que estamos ya rozando terminar el invierno, por no decir que ya habría terminado, con lo cual, pues nada, ha tocado esperar más de lo que debería, pero, bueno, ya tenemos la fecha de salida, que sería el 31 de marzo. Como veis aquí, tenéis los links para pre-registraros. Importante, hasta el momento no se puede pre-registrar, ni en España, ni en Latinoamérica, cosa que me ha dado muchísima rabia. Bueno, quizá en algunas partes de Latinoamérica sí, porque he recibido algunas capturas por vuestra parte en Twitter de gente que se ha pre-registrado, y entiendo que no sería de España, y entiendo que no sería, por ejemplo, de Argentina, porque tengo entendido que por lo menos en Argentina no se puede pre-registrar. Así que, ¿qué podéis hacer? Una de dos, podéis coger una aplicación de VPN, que son aplicaciones que te permiten localizar tu IP en otro país, y ponerla, o simplemente esperar. Yo recomiendo que de momento esperéis, el juego, insisto, no va a salir hasta el día 31 de marzo, y quiero pensar que simplemente van a hacer este periodo de pre-registro de modo pausado, de modo por fases, por así decir. Ahora habrán abierto quizá la de Latinoamérica, la de Latinoamérica, perdón, la de Norteamérica, y en general quizá alguna europea, o la japonesa directamente, pero espero que en el futuro, durante las próximas semanas, se vayan abriendo los pre-registros para el resto de países. A mí me interesa España, pero espero que sobre todo también para la gente de Latinoamérica que me sigue, pues que también lo podamos bajar. ¿Cuál sería la solución en el caso de que no hiciesen esto? Pues sencillamente me daría bastante rabia, pero recordad que también tenéis la opción de QoApp, o de, insisto, estas páginas de VPN, estas aplicaciones de VPN que te permiten situar tu cuenta en otro lado y poneros a jugar sin ningún tipo de problema. Conozco de juegos que han tenido que utilizar este tipo de trampa para poder ser descargados, ya os digo, de situar tu VPN en algún otro lado, y sinceramente lo reconocería como un fallo muy gordo, el hecho de no lanzar este juego para todo el mundo, supuestamente iba a ser lanzado para todo el mundo, así que insisto, espero que esto sea simplemente un pre-registro por fases, para que no pete el servidor o algo por el estilo. Por el tema de que salga el día 31, como os había mencionado, me gusta porque el día 3 sale el Nanatsu, y el Nanatsu tiene un total de un millón y medio de pre-registros. No quiero que os alarméis, sé que el Tribes apenas tiene pre-registros, pero os explico, es que el Tribes ha hecho una campaña de pre-registros de mierda. Muchísimos de vosotros y muchísimas personas se habrán dado cuenta de que si le dabas al botón de pre-registro hasta el momento, en el Tribes, en la página web del Tribes, te mandaba a un cuestionario de Google, lo cual me parece una auténtica vergüenza en pleno 2020, que tengas que rellenar un cuestionario de Google con tu correo, en lugar de abrir la aplicación en Play Store como se ha hecho ahora mismo, y poder pre-registrarte ahí. Con lo cual, me ha parecido una estrategia de marketing horrible, y ya veremos si en el futuro, durante este rato en el cual se van a abrir los pre-registros en Play Store, si aumentan esos pre-registros, que yo entiendo que obviamente van a aumentar muchísimo, pero sobre todo, me ha parecido bastante mal, porque las cifras dan miedo, si tienes un millón y medio de pre-registros en el Nanatsu, y tienes apenas 50.000 en el Tribes, pues llama la atención las cosas como son. Así que espero que durante estos meses, durante este mes, mejor dicho, porque queda nada, la gente se pre-registre más, recordad que vais a tener recompensas extra, así que, hacedlo, que no cuesta absolutamente nada. De momento tendréis los links en la descripción, insisto que posiblemente no os funcione, pero lo iremos viendo durante las próximas semanas, os iré avisando de si van abriendo más servidores. Pasamos con la siguiente información, que sería los modos de juegos, de hecho se ha confirmado el PvP, cosa que me hace mucha, mucha, muchísima ilusión. Para mí en este tipo de juegos el PvP es un must, tiene que estar, y es algo que agradezco. De momento os han confirmado un total de 4 modos de juego, ahora os diré los nombres de cada uno de ellos, pero bueno, el PvP es algo que creo que hacía falta. De momento tenemos por aquí también alguna información o alguna imagen como tal de los menús, y pinta, bueno, pinta como pinta, sinceramente. Demasiada información por pantalla, no me parece lo más bonito del mundo, ¿qué queréis que os diga? Pero tampoco seamos derrotistas, insisto en que yo creo que esto... que tendrá sus apartados buenos y tendrá sus apartados malos, de momento el tema del menú no me llama excesivamente la atención, pero ya lo iremos viendo en un futuro, insisto, tampoco quiero llamar al derrotismo ni que todo esto vaya a ser un desastre, simplemente hay que mirarlo con buenos ojos, supongo. Yo también lo quiero mirar con buenos ojos, pero bueno, PvP confirmado, lo cual me parece bastante, bastante nice. Y pasamos con la siguiente información que serían las rarezas de las cartas, que se han confirmado que tendremos raro, super raro y ultra raro. Sinceramente me hubiese gustado que hubiese un total de mínimo 4 rarezas, una rareza intermedia, por así decirlo, una rareza incluso superior a la de ultra raro, pero bueno, de momento tendremos únicamente 3, al menos de momento, insisto que esto puede ser simplemente que no se ha liqueado nada más hasta el momento, y que posiblemente tengamos alguna más, quizá un normal, quizá algo extra, a las que os estoy enseñando ahora mismo. Pero bueno, de momento tendremos estas 3 distintas rarezas y nos pasamos con los modos de juego. Uno de ellos sería el PvP, imagino que sería Ninja Arena, ya sabéis que cuando hablamos de PvP la palabra arena suele estar en absolutamente todos los lados. Y tenemos el Ninja Arena, el Ninja World Tournament, que también podría ser PvP, pero bueno, habrá que esperar para confirmarlo. Tower of Eternity, que me llama mucho a Phantom Castle, espero que sea bastante mejor. Y Raid, lo cual pinta bastante bien, porque podríamos estar enfrentándonos a bosses tal y como hemos hecho en juegos como el Naruto Cross Boruto, que para mí es uno de los modos de juego más bonitos que hemos podido jugar en un juego de Naruto, en el cual nos tenemos que enfrentar entre, bueno, quizá aquí únicamente solos o simplemente con compañeros, a un rival, a un boss, el cual puede ser el UB, el cual puede ser el QB, el cual puede ser el Hachibi, cualquier tipo de boss. Así que, sin más, bastante interesante el tema de los modos de juego. De momento están confirmados cuatro, eso no quiere decir que no vaya a haber más, pero como os mencionaba, cuatro modos de juego para que el juego acabe de salir o que esté a punto de salir, yo lo veo bastante bien. Por último, tenemos por aquí más información en modo de screenshots y modo de imágenes de la propia interfaz del juego. Entiendo que esto será para entrenar a los personajes o para hacer la Waken, por aquí tenemos las estadísticas de los personajes, justo por abajo a la izquierda. Tenemos por aquí pantallas desbloqueadas, perdón. Entiendo que quizá se pueden desbloquear, yo qué sé, quizá consiguiendo dupes o entrenando al personaje más, pero tenemos un total de tres pestañas bloqueadas, lo cual me ha llamado bastante, bastante la atención. En cuanto a la interfaz, me parece más parecida al Naruto Cross Boruto de lo que, bueno, también es que es un juego así en horizontal, lo cual puede ser que tenga algo de, obviamente, similitudes con el Naruto Cross Boruto. Así que, bueno, tenemos por ahí el Gaara UR, tendríamos por ahí al Naruto SR y por abajo también tendríamos cartas de la rareza normal, de la rareza básica, por así decir, las raras. Pero bueno, ni tan mal. Tenemos por aquí esta imagen, tendríamos por aquí también una de estas, que parece ser un previo, como parece que nos vamos a enfrentar ahí en la misión que vayamos a hacer contra Konohamaru y estamos utilizando a Boruto. No lo sé, ya os digo, aquí tenemos una cuanta información que desconozco. Y esto es importante, ¿vale, gente? Parece ser que en el juego solo vamos a tener tres elementos, que estos parece ser bastante común en muchos juegos, que en lugar de tener cinco elementos tienen tres. Simplemente una... Fuego, tierra, agua, ¿no? O sea, fuego, agua, eh... Fuego, agua, planta, ¿no? Lo típico, ¿no? Aquí este sería amarillo, a no ser que esté un poco mal, la imagen, pero bueno, amarillo puede azul, azul puede a rojo y rojo puede amarillo. Sin más, tendremos más información conforme vaya saliendo el juego. Este tipo de cosas, pues, sin más, llaman la atención. Pero quiero seguir esperando para que cuando salga el juego lo veamos en profundidad, vaya. Una cosa que me ha llamado la atención es esto, que entiendo, ojo, cuidado, entiendo, estos serían las gemas para sumonear y estos serían el dinero. Y esto entiendo que es la estamina, pero me ha llamado mucho la atención que tenga 5521 de estamina de 168. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Quizás sea uno de estos juegos en los cuales puedes stackear estamina si no la consumes o si tienes algún ítem que te permita stackear estamina, pero me parece muchísimo el número. Así que, no sé, insisto que lo veremos más adelante, pero como curiosidad de este tipo de cosas sabéis que me gusta mencionarlas. Y esto entiendo que sería también el PvP. Como veis, tenemos por aquí, entiendo, sí, porque aquí parece ser el nombre de un jugador, ya sea en... Parece que tenemos que elegirlo. Ojo, cuidado. Interesante. Esto parece ser la media de los equipos. Insisto que aún no se sabe absolutamente nada de cómo se van a hacer los equipos, de cuál van a ser sus estadísticas generales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé, me parece muy, muy, muy interesante el display este que estamos viendo por aquí, en el cual parece que podemos elegir a nuestro rival. No sé, pero bueno, también os mantendré informados, ya os digo, mantendré informados de absolutamente todo, así que voy a dejar de decir eso. Y por aquí seguimos teniendo más información de esto. De hecho, esta información me ha gustado porque aquí se ve un poquito más pulida la interfaz. Sigue siendo el bosque de siempre a 240p, pero ya no es eso tan feo, literal, tan feo que se vio en su momento de que esto era azul, de que no pegaba absolutamente nada, de que esto apenas estaba, por así decir, decorado. Me ha gustado muchísimo tal y como se ha quedado. No es muy bonita la interfaz, las cosas como son, pero recordad que es un juego que tiene que funcionar también en navegador. Entonces hay que dar ciertas cosas a cambio de que el juego funcione bien en ambas plataformas. Ya sabéis que es tanto para móvil como para navegador. Sinceramente me gustaría que para el móvil fuese un poquito más detallado, estuviese un poquito más detallado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, la interfaz me ha gustado bastante más de lo que habíamos visto anteriormente, así que punto a favor. Ya veremos en el futuro cómo se desarrolla. Por aquí tendríamos información que podéis encontrar sin ningún tipo de problema en la página del preregistro que os dejaré en la descripción. Pero bueno, aquí tenemos la información de los ataques especiales de equipo. Ya sabéis que van a ver los tribe specials, que se van a poder utilizar si tienes ciertas cartas que hagan combo. Pues Kakashi Gai o Boruto Sarada Mitsuki, este tipo de cartas. Y por aquí tendríamos, como os mencionaba de momento, los cuatro modos de juego. La Torre de la Eternidad, pero mira, aquí ya teníamos información que estaba desconociendo. La Torre de la Eternidad que parecería ser ese Phantom Castle. Primer piso, one floor, segundo floor, etc. Así que puede ser interesante. Luego estaría el Raids, en la que parece que no tenemos ni siquiera por qué enfrentarnos a un Jinjuriki, sino que parece ser que aquí en la primera nos podríamos enfrentar a Killer B y a A. Interesante, sin más. Luego estaría el Ninja Arena, que parece ser el PvP, como os había mencionado. Y el Ninja World Tournament, que no sé qué puede ser exactamente, pero puede ser quizá un PvP Ninja Arena para clasificarse al Ninja World Tournament y Ninja World Tournament para jugarlo PvP con ranking. Puede ser, no lo sé, insisto. Tendremos que esperar a un futuro para poder probarlo absolutamente todo. Pero estos cuatro modos de juego, la verdad es que me llaman bastante la atención. Y por último, que os había mencionado, podéis utilizar una página, una aplicación de VPN para pre-registraros, pero de momento, en muchos países, el juego está no disponible. Así que, como os mencionaba, seguiré trayendo información en el caso de que consiga más información o de que se sepa de que se puede pre-registrar. Porque como veis por aquí, en mi propio teléfono, el juego parece como no disponible. Así que, nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo la información que os he traído. De hecho, como veis por aquí, en la propia aplicación de la Play Store, podéis ver toda esta información. Así que, esperaremos, esperaremos. Ya os digo que me extrañaría muchísimo que no fuese lanzado para todo el mundo, porque supuestamente iba a ser lanzado para todo el mundo. Y no solo para NA y Japón. Hasta que, pero bueno. Cosas más raras habría visto, pero, no sé, me parecería muy, muy, muy feo. Y perder una cantidad de clientes potenciales bastante, bastante alta. Así que, nada, como os había mencionado, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado todo este vídeo de novedades. Si os apetece que os traiga vídeos de más información, de los Jutsus y todo lo demás, de la información que se likeó y que toda esta gente recopiló, pues la traeré. Pero a priori, como os mencionaba, no me llama la atención, dado que el juego no ha salido aún. Y saber información de Jutsus cuando el juego no ha salido, es como, pues, igual no me sirve de absolutamente nada. Pero bueno, 31 de marzo, juego de Naruto, Naruto Cross Boruto Ninja Tribes. Tengo muchísimas ganas, así que os mantendré informados por 200 veces que he dicho esta frase en este vídeo. Os quiero mucho, gente. ¡Hasta luego!